¿Qué pasa? ¡Sorba! Este es un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y estamos en la presentación oficial del nuevo mapa que va a llegar a Pokémon Unite El nuevo mapa que yo espero que sea tanto para partidas estándar como para partidas clasificatorias Y es que me extraña mucho que Pokémon Unite te presente así de esta forma un mapa sin evento ni nada detrás Simplemente te muestran todo el mapa en un solo vídeo dedicado para ello, ¿vale? Y es el nuevo mapa de Rayquaza, sí, ya no vamos a tener que derrotar más a Zapdos Sino que vamos a tener que derrotar a Rayquaza Y parece ser que ese Rayquaza nos va a dar un efecto diferente Ya hablaré de él, ¿vale? Porque tendría que buscar la imagen que he visto por ahí Pero creo que ese es el efecto que va a dar a partir de ahora cada vez que derrotemos a Rayquaza Porque ya nos van a dar el tiempo ese que daba el Zapdos de meter puntos rápidos en la base Si quieren saber qué da el nuevo Pokémon cuando lo derrotemos, quédense en el vídeo, ¿vale? Vamos a ver todo el mapa, ¿vale? Porque es un vídeo presentación Y el mapa se llama Ruinas Celestes, ¿vale? Ruinas Celestes, Ruinas del Cielo y el Teya no sé qué significa, la verdad Si alguien lo sabe que lo deje en los comentarios Creo que sin más, se pone Teya y ya está, ¿vale? Así que vamos a verlo, por favor Espero que sea mapa clasificatorio, yo creo que sí lo va a hacer porque la presentación está muy chula Le doy, ¿vale? Le doy, aquí tenemos el mapa, nuevo, ya pronto no sé qué Nuevo capítulo llega Nuevo capítulo, nada, eso ya es de presentación de mapa de Rankings, ¿eh? Está muy chulo Mucho mejor diseñado que el otro Y es que de verdad, está guapísimo Ahora veremos todos los detalles y cositas que he visto por encima Que está bastante guay, ¿vale? Porque va a cambiar mucho el meta esto Vale, vemos que hay nuevos Pokémon, ¿vale? Está los Baltois, está el Azelgor Bueno, hay un montón de Pokémon nuevos Está los Bunearis aquí, ¿vale? Hay un Magnemite por ahí también Y aquí está Rayquaza, ¿vale? Rayquaza, el nuevo jefe que hay que derrotar En las partidas cuando queden dos minutos Es que de la forma que te lo presentan Ni de coña esto va a ser para un evento Sino que esto va a ser literalmente Para partidas clasificatorias, ¿vale? Va a ser el nuevo mapa El otro mapa va a desaparecer Y supongo yo que cada vez que salga Una nueva temporada Va a aparecer un nuevo mapa de Pokémon United, ¿vale? Eso es lo que yo espero Y creo que debería ser así Porque creo, si no me equivoco Que la nueva temporada que llega Está basada un poco así en la ruina, ¿vale? Por las skins que hemos visto y demás De Mew y tal Está basada un poco así, ¿vale? El mapa en lo que viene siendo la ruina Vale, ya creo Bueno, no he subido un vídeo analizando el mapa Pero quiero comentar cositas del mapa, ¿vale? Primero que nada Es un mapa que va a cambiar totalmente el meta, ¿vale? Y ahora verán por qué Puedo darle un poquito para adelante Para pillarlo en el pixel perfecto Que no quiero Vale, aquí Vale Es un mapa que ya de por sí va a cambiar el meta ¿Por qué? Porque hay un montón de entradas al centro Antes solamente había una Que yo lo consideraba como un cuello de botella Y una encerrona O sea, el mapa antes tú tenías que entrar Si o si por el medio Si querías llegar antes, ¿vale? Y tenías que entrar todo tu equipo detrás tuya Esto, si los rivales Lo pillaban bien Te pillaban con un enorla o lo que sea ¿Cuántas veces me habrán hecho esa estrategia? ¿Y cuántas veces la habrá hecho, vale? Junto con mi equipo Te mete un enorla aquí Un montón de tanques No pasas Y todo lo baja de carry detrás Y bueno No pasabas para el medio, ¿vale? Y eso la verdad es que estaba un poco roto Un poco mal Estaba mal balanceado Y ahora si se dan cuenta Que hay dos entradas Ya no hay trampolines, ¿vale? Se confirma que ya no hay esa especie de trampolines Sino que ahora ya desaparecen del mapa Completamente O sea, ya no hay trampolines en el mapa Ya no se puede saltar Ahora simplemente hay que entrar Por este caminito de aquí Por este de aquí O por los de arriba Que hay tres, ¿vale? Como antes Pero ahora ya no hay como tanta hierba por aquí Que no te dejaba ver Ahora ya, si te fijas Es muy poquita hierba Igual que en el medio también Ya no hay tanta hierba que estorbe Sino que ahora es como más directo los combates Y eso mola, sinceramente, ¿vale? Las líneas son más de lo mismo, ¿vale? Están igual situadas Tanto en la línea propia como la otra Obviamente son copias Es un espejo, ¿vale? Aquí se van a situar los Pokémon que están en la línea, ¿vale? Por aquí van a estar los otros Pokémon que van a ser Buneari Y aquí, pues, lo de siempre, ¿no? Aparecerá un Pokémon, tal Y recuerden que la línea de abajo ¿Vale? Ya no hay Dreadnaw Ni Rotom ¿Vale? En vez de Rotom ahora hay Regieleki ¿Vale? Confirmado O sea, Regieleki es el que va a aparecer aquí arriba Y abajo Van a aparecer tres diferentes Regis Dependiendo de la partida, creo yo O saldrán los tres a lo largo de la partida No tengo ni idea Pero depende de la partida O depende del minuto O depende de lo que sea Van a aparecer diferentes Regis Regirock Regiais Y si no me equivoco Registeel ¿Vale? Aparecen los tres tipos de Regis Los principales Van a aparecer en la línea de abajo En vez del Dreadnaw ¿Vale? Esos son los cambios más importantes No sé si van a tener un efecto adicional No sé qué efecto van a tener Yo supongo que todos van a tener Un efecto diferente Por ser diferentes Regis ¿Vale? Y después tenemos a Rayquaza en el medio Que Bueno, a ver Está los buffos azules y rojos Que hacen exactamente lo mismo Lo que pasa es que cambia el Pokémon Y supongo que cambiarán las animaciones De cuando te enfrentas a ellos y demás Y en el centro tenemos a Rayquaza ¿Vale? Rayquaza Cuando lo derrotamos Ya no te va a dar Lo que te daba el Zapdos Que hacía como Le daba un time up A lo que Bueno, sí Le ponía un timer A las bases enemigas Del equipo que derrotara al Zapdos Y Una vez llegados a la base Metidas instantáneamente Ya no metes instantáneamente ¿Vale? Ya no puedes meter instantáneamente Rayquaza lo que te da es un escudo Un escudo bastante tollo ¿Vale? Un escudo bastante gordo ¿Qué pasa? Que tú si vas A una base A intentar Marcar puntos Tú solo Y te enfrentas A cuatro en esa base Ya no vas a poder Marcar puntos Aunque llegues a la base Porque el escudo Te lo van a bajar ¿Vale? Ahora hay forma De counterear Lo que viene siendo El personaje Final Que en este caso Rayquaza Rayquaza te da un escudo No te aporta nada A las bases enemigas Simplemente que tú Tienes que llegar a la base Es cierto que vas a tener Esa resistencia De meter puntos Pero yo creo que ahora El objeto que va a conseguir Mucho más valor Es lo de Anotatantos Anotatantos se llama Sí, lo de meter puntos Más rápido ¿Vale? Yo creo que ese objeto Es El que más fuerza Va a tener ahora O el otro que te daba Rodillera O la rodillera También te puede ganar Puede ganar mucha fuerza Y puede subir ahora Las tiers De la gente que lo use ¿Vale? Y si no ya lo verán ¿Por qué? Porque ya no es como el Zapdo El Zapdo Aunque hubieran 5 en base Si tú tocabas la base Y apretabas la X Metías puntos Sí o sí Siempre ¿Vale? Ahora no Ahora te pueden bajar el escudo Porque tienes que esperar El tiempo de meter puntos Son 50 puntos Si no llevas nada Para potenciarte O para meter más rápido Te van a terminar Quitando el escudo ¿Vale? Eso la verdad es que me ha gustado Sinceramente me gusta Porque es un nerfeo Y era hora ya De que quitaran lo de meter puntos Porque es que de verdad Iba ganando toda la partida Te quitaban el Zapdos Y pum Te metía todo el mundo puntos No lo podías frenar Y fin Ahora sí se puede frenar Si te coordinan bien con el equipo ¿Vale? Si te coordinan bien con el equipo Lo puedes frenar ¿Vale? Otra cosa que van a hacer Creo yo Bueno, creo yo no Está confirmado Es nerfear todas las ultis ¿Vale? Las ultis Se supone que ya no te van a dar El buffo de velocidad Que te daban antes Ni te van a dar muchas cositas Así que va a estar más balanceado todo Me mola Pokémon Unite se está fijando ya En ciertos detalles Que se debería haber fijado Desde hace tiempo Pero lo está empezando a hacer ahora Mejor tarde que nunca ¿Vale? Y de aquí pues sin más No hay mucho más que comentar El mapa Ya hemos visto más o menos Los Pokémon que aparecen ¿Vale? Pueden repasarse el vídeo Está en el canal oficial De 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 Pokémon Unite ¿Vale? Uno de los Pokémon que no sabía Que apareciera Macremite Pues mira Macremite aparece por aquí ¿Vale? También Se supone que debería aparecer ¿Vale? Porque lo vi antes en la línea A no ser que esté tosegato ¿Vale? Pero bueno Es que el mapa Es igual O sea Está bien Está igual de estructurado Pero Cambia el diseño Y es que el diseño es precioso O sea El diseño es precioso Quiero pelearme siempre La línea de top No quiero bajar abajo ¿Vale? Y aquí donde va a aparecer El Regiel X Se supone Y aquí donde va a luchar Y tal Exactamente igual ¿Vale? Exactamente igual Pero el diseño es mucho 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 más bonito ¿Vale? Le voy a ir dando para adelante A ver que más podemos ver por aquí ¿Vale? Nuevo mapa Es que te lo presentan de una forma Lo voy a decir Obviamente va a ser un mapa de Rankeds Si no No te lo presentan así Te lo presentarían con un evento Pero no Obvio Esto va a ser un mapa de Rankeds Debe serlo ¿Vale? Debe serlo Para mi parecer Porque está bastante guay Si se fijan aquí Está los balto Y aquí aparece ahora un El que era el perrito antes Que no me acuerdo como se llama el perrito Ahora es un Natu ¿Vale? O un Satu Depende del momento de la partida ¿No? Aquí tenemos el buffo rojo El buffo azul aquí abajo Que lo vemos de refilón Los Buneari son los que están ahora en línea En vez del mono Y nada Es que no hay más nada O sea Los demás Pokémon No sé En vez de los Udino No sé qué Pokémon aparece Porque la verdad es que aquí la partida no está avanzada Creo que aparecía los Magnemite No, los Magnemite me despistaron Pero están como sujetando carteles y demás Porque está genial Es que está guapísimo Porque es como una isla flotante ¿Sabes? Está guapo porque es una isla flotante Y eso es lo que mola Aquí tenemos al Rayguasa Y sin más Muy guapo Muy guapo que sea Rayguasa Ya saben que es mi legendario favorito Y me alegro mucho que le den mucho protagonismo en este juego Voy a viciar bastante Se viene mucho vicio Así que nada chicos Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben que pueden dejar un buenísimo like Comentarios y suscribirse al canal si no lo están Y nos vemos en la próxima Venga Chao